Y para empezar a preparar estas donitas de manzana con arándanos y avena vamos a poner en un recipiente un poquito de arándanos, aquí la cantidad va a ser a tu gusto. Y vamos a empezar a machacar con algo que tengan, con un machacador o con la piedrita de nuestro morcajete, con lo que ustedes tengan, con algo que a ustedes les pueda servir para poderlos machacar muy muy bien. Lo pueden hacer también en su licuadora, yo lo estoy haciendo así de esta manera porque yo lo quiero triturado, es como yo necesito que esté triturado. Ya que tenemos nuestros arándanos frescos bien bien trituraditos, vamos a poner harina de avena o avena molida. Aquí la cantidad también va a ser dependiendo cuántas donitas de manzana vayas a preparar tú. Le vas a ir más o menos tanteando tanto la harina de avena como la leche. Ya que pusimos la leche vamos a poner un huevo, un poquito de canela molida y vamos a batir. Vamos a batir muy muy bien esto, nos tiene que quedar bien 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 mezcladito. Y por último vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. Aquí su mezcla les va a quedar un poquito oscurita por nuestros arándanos frescos. Ya que lo tenemos bien bien mezcladito todo, esta es la consistencia que nos debe de quedar. Vean, algo espesita sin estar tan dura y sin estar tan tan líquida. Así es como nos debe de quedar nuestra mezcla. Aquí tenemos nuestras manzanas y lo que voy a hacer ahora es quitarles el centro de la manzana. Y las vamos a pelar. Y ya peladas vamos a cortar nuestras rodajas de manzana. Y ahora vamos a poner un sartén al fuego y ya que está caliente vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Solo un poquito. Y en nuestra mezcla vamos a ir metiendo nuestras rodajas de manzana. Y vamos a empaparlas muy bien con esta mezcla. Y nos las llevamos a nuestro sartén. Así de fáciles y rápidas de hacer son estas donitas de manzana con arándanos y nos las llevamos a nuestro sartén. Una vez que ya las tenemos aquí listas en nuestro sartén, vamos a taparlas y las vamos a dejar unos minutitos por un lado. Destapamos y las volteamos y volvemos a dejar otros minutitos para que se nos cosan completamente. Como pueden ver, aquí ya las volteé y vean nuestras donitas de manzana. Aquí huele delicioso. Las voy a dejar unos minutitos por ese lado para que se terminen de coser completamente. Y nuestras donitas de manzana con arándanos quedarán listas. Aquí ya terminaron de coserse completamente, entonces ya las voy a sacar porque ya quedaron listas. Ya que tenemos aquí listas nuestras donitas de manzana con arándano, he puesto aquí azúcar de esplenda con un poquito de canela molida. La voy a revolver. Si ustedes quieren preparar así de esta manera sus donitas de manzana, lo tienen que hacer inmediatamente que sus donitas salgan de su sartén para que puedan tomar toda la azúquita con la canela. Otra forma de decorar nuestras donitas de manzana. Y aquí le voy a untar un poquito de queso crema. Y le vamos a poner unos arándanos. Y a otra le vamos a poner un poquito de miel. Vamos a ponerle aquí miel de abeja y le voy a poner unos trocitos de nuez. Ya la forma de decorarlas o ponerles un poquito de dulce encima ya va a ser a tu gusto. De esta forma las voy a decorar yo. Espero que te hayan gustado. Ojalá y las prepares porque quedan deliciosas. Pues así es como nos quedan estas deliciosas donitas de manzana con arándanos frescos o blueberries como tú lo conozcas. Te vuelvo a repetir, tú las puedes decorar como tú quieras o simplemente ponerles así un poquito de miel encima. Y quedarán listas para tu desayuno o para tu merienda. Desde aquí yo te mando un gran abrazo como siempre. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Ve nada más estos son deliciosas. Yo sé que si tú las preparas te van a encantar porque de verdad están riquísimas. Riquísimas.